El Plomitos aquí quiere que lo acompañe a comprar una camisona, ¿no? Una vaquera. ¿Algo vaquero? Algo vaquero. ¡Ah! ¿El Plomos quiere algo vaquero? Ya estamos llegando aquí al Mercado de Independencia, Plomos. ¿Para dónde le damos, Plomos? A la derecha. Ya llegamos aquí a lo que es el área de ropa, Plomos. Ah, esta es como la que andamos buscando, mira. ¿Tienes nada más, Plomos? Sí, esa, esa. ¿Esa mera? ¿Sí te queda? ¿Se la puede probar? Claro que sí. A ver, pruébatela, Plomos. El Plomos, bien, que sabía dónde encontraba su camisita. Yo aquí estoy esperando al Plomos, con lo que se pone su camisita nueva, para ver cómo se le ve. Pero yo creo que sí, sí le gustó. Él sabe su talla. ¡Ajá! Papá, a ver. Sí, de ahí es, de ahí es. ¿Cómo ves a esta, Plomos? Está bien. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ok. Ahí está, Plomos. Ahí está. Ahí está, vámonos. Gracias. ¿Ya compraste la camisita, Plomos? Sí, la barba. La barba. Pues, si compro las de casquillo. ¿Qué quiere botas de casquillo? Vamos a ver si hay. Muy capaz. El Plomos ya se armó de camisita, botitas. Ahora sí me andas apantallando, Plomos. Ustedes vean, eh. Que se compró. Camisita de gallo se compró. Su barbita. Lo que no podía faltar era, Plomos. Sí. Ah, las botucas. gesagt. ¿Qué quiere Gör Pánico? Cuál. La barbita. Claro. Cállare Yただ, él cza. Cuál. Decál. Gracias por ver el video.